¿Cómo puedo decir que te amo? ¿Cómo puedo expresarlo, Señor, si mis ojos, mis labios te muestran tu amor? ¿Cómo puedo decir que eres grande? ¿Cómo puedo alabarte, Señor? Tú eres grande y mi mente es pequeña. ¿Cómo puedo adorarte, Señor? Mi Jesús es tan grande, tan inmenso, que su amor intercede ante el Padre y me defiende. Me ayuda cuando caigo y me sostiene. Él me dice, ven a mí, que a tu lado quiero estar. Para darte de mi amor y mi cariño, pues mi vida yo la di por ti. ¿Cómo puedo decir que te amo? ¿Cómo puedo expresarlo, Señor? ¿Cómo puedo decir que eres grande? ¿Cómo puedo alabarte, Señor? Tú eres grande y mi mente es pequeña. ¿Cómo puedo adorarte, Señor? Mi Jesús es tan grande, tan inmenso, que su amor intercede ante el Padre y me defiende. Me ayuda cuando caigo, me ayuda cuando caigo y me sostiene. Él me dice, ven a mí, que a tu lado quiero estar. Para darte de mi amor, para darte de mi amor y mi cariño, pues mi vida yo la di por ti. Mi Jesús es tan grande, tan inmenso, que su amor intercede ante el Padre y me defiende. Mi Jesús es tan grande, tan inmenso, que su amor intercede ante el Padre y me defiende ante el Padre y me defiende. Mi Jesús es tan grande, tan inmenso, que su amor intercede ante el Padre y me defiende ante el Padre y me defiende.